Somos un grupo de varios voluntarios, todos veterinarios. Cada uno se dedica a diferentes áreas. Yo particularmente me dedico a medicina equina. Es por eso que quizás tengo mayor presencia en estos casos. Actualmente se están atendiendo en total 6 caballos, contándolo a él, que son los más afectados. Él estaba sobre el cerro, hubo que medicarlo y después trasladarlo al trailer porque él no podía caminar. Estaba hecho tiro, estaba todo quemado, los ojos pegados, todo lleno de puro tenía ya. Porque fueron 7 días que tú, sin comer, no lo encontraba, no lo encontraba. Y desde que lo trajeron ya me puse más contenta porque tengo que hacerle las cosas, darle comida, el agua y todo. Y limpiarle, ponerle la pomada porque tenía, está gordo. Es bueno poder tener la posibilidad de ayudar, de dar una mano, aunque no tengamos mucha idea todavía, digamos. Fue lindo ver que había tantos voluntarios para asistir, digamos. ¿Tenés idea cuántos? Más de 30. Es re triste verlo y es fuerte. Nunca vi un animal así quemado de esa forma. Además es bueno venir con Iris porque aprendes los primeros auxilios también. Aunque no lo que hace ella, obviamente, pero sabes ya más o menos qué hacer en una situación así. Lo que estamos tratando de contener, digamos, son las infecciones secundarias. Que bueno, todo eso acontece después de una herida o una quemadura. El tema es ese, seguir el tratamiento como sostén para evitar, digamos, afecciones o infecciones secundarias. Acá tenemos tres caballitos que fueron uno de los más afectados acá en la zona, en el radio. Por suerte el propietario los pudo traer. A él lo vine a hacer, a ella también, a él también. Fueron de potritos chiquitos que los pudo en mis manos y ahora aparecen así. Es una cosa que no sé cómo explicar y me duele verlos así y es un trabajo muy grande. Entonces, le doy gracias a Dios que me han venido mucha gente a ayudar con todas las donaciones que me han dado. Y no tengo palabras de decir solamente gracias. Agradecer, digamos, la solidaridad, el buen trabajo de Defensa Civil del Trapiche, la Municipalidad del Trapiche. Que bueno, prestó los vehículos para poder cubrir algunas zonas donde prácticamente era difícil el acceso. Y bueno, y lo fundamental también, los veterinarios que forman parte del colegio, también agradecer, digamos, que se acerquen y que tengan, y voluntariamente, porque esto es voluntario y realmente eso es para destacar el compromiso. ¡Gracias! ¡Gracias!